Con la otra huevota Hoy me voy a dejar sola la tarde Malaya M14F Que lo tengo que pasar con la otra Bueno si también Ya es Ya bueno Si a ti ya te tengo engrupida ya El trabajo está hecho acá Ya voy a seguir aquí Espera déjame Oye me podría ir a dar los cordones Que a mi me sale como el pico Pero eso te tengo